Este es el videotutorial de la aplicación de fútbol dentro de Kuma Studio 2. En la primera ventana vemos el usuario y la contraseña. Aquí tenemos que poner el usuario y la contraseña que viene en la documentación. Yo como ya lo tengo guardado me aparece automáticamente y simplemente tengo que pinchar en Logging. Al entrar en Logging nos lleva a la pantalla principal. Aquí nos tenemos que ir a la aplicación de fútbol. Pinchamos en la aplicación y como veis aparece ya el panel de visualización. Este panel tiene un botoncito aquí a la derecha que lo que hace es mostrar las opciones de configuración o una vez que ya hayamos configurado el partido, si queremos que desaparezcan y solamente nos deje la parte de marcador pues quedaría la ventana más limpia y no habría opción de poder tocar un botón accidentalmente. Este botoncito lleva cuatro botones para poder configurar lo que es las opciones del marcador de fútbol. Lo primero que tenemos es el equipo local y el visitante. Ambos serían lo mismo. Para configurar el equipo local pincharíamos aquí. Aquí podríamos poner el nombre que quisiéramos. Y podríamos incluso seleccionar alguno de la lista que ya hayamos creado previamente. Todos estos que hay aquí es porque en algún momento yo ya lo había creado y se me queda guardado en la base de datos. Cuando creamos uno que no existe automáticamente saldría a continuación. En este caso vamos a poner por ejemplo equipo local. Nos aparece este logotipo, este escudo y podríamos seleccionar cualquiera de ellos. Por ejemplo si queremos coger el de Levante o cualquier otro dibujo que tengamos en la galería. De Coca-Cola o lo que queramos, claro. En este caso es importante que la imagen sea perfectamente cuadrada para que cuando salga aparezca el logotipo o el escudo bien puesto. Nada, sin más. En este caso vamos a seleccionar el equipo local. Vamos a seleccionar por ejemplo, a ver, cambiamos. Como veis va cambiando el logotipo y todo lo que hayamos configurado previamente. Seleccionamos el equipo local y simplemente le damos a guardar. Al darle a guardar, como veis aquí no pasa nada, pero si nos vamos a la parte de partido ya veis que en el videomarcador sale local y el escudo que hemos puesto. Vamos ahora a cambiar el del visitante. Aquí como veis sale el del Betis y vamos a poner otro equipo diferente. Seleccionamos de la lista, nos vamos a visitante, cambia el logotipo, le daremos a guardar y como veis si nos vamos a partido debe de refrescar. En unos segundos refrescará y en el videomarcador está saliendo lo mismo que estáis viendo aquí en la previa. En esta ventana, aparte de local y visitante, tenemos lo que es la configuración de partido. Aquí podemos seleccionar, si pinchamos nos aparece ya predefinido lo que son los tiempos de las ligas profesionales de fútbol. Si pinchamos en senior, como veis se nos ajusta a 45 minutos, las prórrogas de 15, número de periodo 2, número de prórrogas y esto es configurable. Si pinchamos por ejemplo en los infantiles, como veis la duración del periodo ya cambia. Y lo podemos también poner a nuestro gusto. Fútbol sala, como veis ya también cambia. Y sin más, podemos nosotros configurar a nuestro gusto. Si yo quiero poner un partido de 42 minutos, pues con un tiempo, es decir, esto ya es configurable a nuestro gusto. Vamos a seleccionar por ejemplo la configuración más estándar que es la de senior. Y bueno, aquí tenéis lo que es acumular el tiempo entre periodos, acumular el tiempo entre prórrogas. Esta parte lo que hace es que cuando pasamos a la segunda parte, al segundo periodo, lo que hace es, en puesto empezar por el minuto 0, 0, empezaría por el minuto 46. Sin más, esto, las prórrogas igual, igual que estamos en 15, empezaríamos a partir del 16. Sobrepasar la duración del periodo. Esta opción lo que hace es, por normativa, el videomarcador cuando llega al minuto 45, tiene que parar, pararse por normativa. Pero en este caso, nosotros damos la opción de poder sobrepasar. Si yo marco esta opción, cuando llegue al 45, seguirá corriendo. 45.01, 45.02, y así hasta que el árbitro decida pitar y se pare el videomarcador. Esta opción, pues bueno, la normativa no lo permite, pero hay clientes que sí que no lo han pedido y lo damos como optativo. Sobrepasar la duración de la prórroga y sobrepasar la duración de los descansos. Estaríamos en lo mismo, ¿vale? Se fija en 15 minutos. Si queremos pasar del 15 hacia adelante, pues sobrepasar la duración de la prórroga. Cuando empecemos la segunda prórroga, automáticamente empezará a contar con su tiempo normal. Si es 0.0 o si es 16. Depende de lo que tengamos configurado aquí arriba. El tiempo inicial. Aquí, esto es para configurar un tiempo en el marcador. Es decir, si queremos que arranque ya por el minuto 2, o por el minuto 10, o por el minuto que sea. Entonces, marcaríamos aquí el minuto que queremos. Podríamos marcar y si le damos a este botón, se ajusta. Esto simplemente es ajustar el reloj. Y si le damos al play, empezaremos a contar en el marcador. Por ejemplo, si le damos ahora y nos vamos a partido. Reiniciamos partido. Nos vamos a periodo 1. Pinchamos. Y aquí empieza a contar. Si queremos que el tiempo se nos vaya al minuto 12, nos iríamos a la configuración. Marcamos OK y marcamos play. En el partido ya está por el minuto 12. Aquí, sin más, seguimos en la configuración. Resetear reloj en cambio de periodo. Esta opción lo que hace es eso. Resetea el reloj cuando cambia de periodo. Es decir, cuando vamos de periodo 1 a periodo 2, pues reinicia el reloj desde cero. Aquí tenemos las opciones de visualización. Aquí es donde marcaríamos. El display donde vamos a marcar y el marcador. Por ejemplo, yo puedo tener varios formularios con diferentes visualizaciones de marcador. Si yo, por ejemplo, me voy aquí a Fútbol Logos y guardo las opciones, como veis, pues aparece ese fondo. Así que está haciendo. Vamos a cambiar para que veáis. Nos vamos a configuración. Marcamos el que pone no fondo. Le damos a guardar. Y como veis, ya ha cambiado la visualización del marcador. Vamos al seleccionar otro. Nos vamos a configuración. Marcamos otro que tengamos. Por ejemplo, Fútbol no logo. Y le damos aquí a guardar. Y automáticamente vuelve a salir. El fondo que teníamos o el panel que tengamos. Es decir, podemos tener diferentes paneles para visualizar. Y el marcador se ajusta dependiendo el que tú selecciones en la configuración. Nos volvemos otra vez a la configuración. En accesos directos, lo que tenemos son botones que hacen un acceso directo a una reproducción. Por ejemplo, si queremos poner un vídeo de un gol, pues ponemos aquí el acceso directo, una reproducción. Seleccionaríamos aquí el vídeo, en este caso el vídeo gol. Y podemos seleccionar lo que es el icono que queramos que salga. Podemos poner ese o podemos poner este. A mí me gusta, por ejemplo, este. Y lo podríamos dejar. El de tarjeta amarilla. Seleccionamos el vídeo de tarjeta amarilla. En el de roja, el de tarjeta roja. Y en el de publicidad, pues, por ejemplo, este vídeo 1. Como he dicho, cada icono puede cambiar. Es decir, si en la publicidad, por ejemplo, quieres poner este. Pues cuando le demos a guardar opciones de visualización. Nos aparecerá aquí el icono con el botoncito aplicado. Este botón, si le damos, lo que hace es automáticamente para el marcador sale el vídeo. Y cuando termina este vídeo. Mostraría automáticamente de nuevo el marcador. Tarjeta amarilla. Tarjeta roja. O publicidad. Dentro de los vídeos, si nos vamos de nuevo a la configuración. Aquí lo que tenemos es una opción de una reproducción o formulario en bucle. ¿Por qué? Porque la publicidad, pues, bueno, puede estar el tiempo que necesitemos. Si lo ponemos en bucle. Lo que haría sería estar repitiéndose el vídeo hasta que le demos al botón de parar. Que es la X esta. Como veis, la configuración es muy fácil. Botón de configuración. Y viene todo explicado. Si queremos añadir un nuevo acceso. Simplemente le damos aquí a nuevo acceso. Aquí pondríamos el nombre que queramos darle. Por ejemplo, Penalty. Le daríamos una reproducción. Seleccionaríamos el vídeo. En este caso, como no tengo nada, pues vamos a seleccionar, por ejemplo, este sin nombre. Y aquí seleccionaríamos el logo. Pondríamos, por ejemplo, el punto Penalty. Le daríamos a guardar visualización. Y como veis, ya se nos añade un botoncito nuevo. Si le damos, pues, bueno, nos mostraría lo que es el vídeo o lo que hayamos cargado. ¿Vale? En este caso, pues, bueno, se ha cargado esa visualización. Y si lo paro, pues, vuelve a salir lo que teníamos. Para quitar botones, es muy sencillo. Nos vamos aquí a la configuración. Y, nada, sin más, le daríamos a la X para borrar. Nos pide siempre una confirmación. Le decimos que sí. Y nos eliminaría la visualización. Podemos también cambiar el orden. Por ejemplo, si queremos poner la publicidad el primero. Pues, le damos a la flechita para arriba. Y cambiamos nuestro orden. Si le damos aquí a guardar. Como veis, ya el botón de publicidad se me ha ido al principio. Luego el de gol. O sea, podemos ordenarnos los botones a nuestro gusto. Esta es la aplicación de fútbol. Aquí, lo que haríamos sería reiniciar el tiempo de partido. Es decir, esto es reiniciar el partido completo. Aquí tendríamos para seleccionar el periodo. Tenemos el previo, periodo 1. Si pinchamos, podemos irnos al periodo que queramos. ¿Vale? Por ejemplo, periodo 2. Y podríamos empezar directamente desde el periodo 2. Ajustaríamos los goles. Local, visitante. ¿Vale? Podemos ir. Como veis, va todo muy automático. Es decir, una vez que modifiquéis algo, en el marcador ya estaría saliendo. Aquí entraríamos. Y si pinchamos en tiempo extra. Esto es solo el minuto añadido. Como veis, aquí sale el relojito. ¿Vale? En la parte de arriba. Así que la normativa lo que dice es que en el minuto 45 el marcador se para. Pero también puede mostrar lo que es el añadido del árbitro. Si el cliente quiere, puede dejar sobrepasar ese 45 hasta que pare el partido. Y manualmente habría que parar aquí. ¿Vale? Si queremos empezar la segunda parte, simplemente pinchamos en el go. El play. Y empezaría a contar. Esto es lo que estaría saliendo allí. ¿Vale? Aquí puede decir, sale un gol. Pues marca el gol. Y sigue contando. Como veis, los segundos siguen contando. Termina el vídeo. Y el tiempo de partido. Sigue por donde iba. ¿Vale? Y bueno, esta es la aplicación de fútbol como tal. Espero que os haya gustado.